La arena dibujaron su destino, caracolas parlantes del amor, mil estrellas alumbraban su camino, la vida cruelmente los llevó a la punta donde mueren los latidos. Y un adiós, sin un adiós, se embarcaron en océanos y cintos, pero juraron volver. Aquella playa de sus vidas, ver juntos el amanecer, sumergidos en un mar de plasicina. Y así fue, que cada carta que viajaba en la botella, cruzaban miles de ellas por los pares del amor. Llegó a buena hora su destino, marcado en la arena, cuarenta años atrás. Y así fue, que cada año un mensaje se vistió de capitán y se largó a navegar en aquel barco de crisal. Llevando el canto del alma, canto que la gente solo trata de callar. Cuarenta botellas fundaron, a saber sus ojos tristes por la bruma. Pero luego el mar los abrazó, y con un beso agradecieron su fortuna. Tanto tiempo te esperé, dijo ella, tragándose el nudo en la garganta. Él dijo, nunca, nunca me olvidé de las promesas que escribimos en la playa. Porque juraron volver a aquella playa de sus vidas, ver juntos el amanecer, sumergidos en un mar de plasicina. Y así fue, que cada carta que viajaba en la botella cruzaban miles de estrellas por los mares del amor. Llegó a buena hora su destino, marcado en la arena cuarenta años atrás. Y así fue, que cada año un mensaje se vicio de capitán y se largó a navegar en aquel barco de crisal. Llevando el canto del alma, canto que la gente solo trata de callar. Llevando el canto del alma, canto que la gente solo trata de callar. Muchas gracias, Congón.